Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo Y el rito de los compañeros y el aplauso al brito y el descanso que nos dije Oh, que son mi canciadores Amo, 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 amo Los grabos, ¡de mi vida! ¡Muy en torno! Mi manera es complicado El noviciente me lleva a todo un grado Un gobernado, desesperado Una córdica que le guamo a ver Que todos tus proyectos se juntan Querida la quinceañera Salud Salud, 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 salud Y un aplauso enorme Para el Padrino de Berlín Por supuesto también Recordar toda la herida Que me has traído Mi mirar Por ser hermoso Que te has convertido Como si de a ti Un millón te pasea Ya no pudieras Estar de mí De ella Por favor no crezcas más ¡Venga! 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 ¡Y el aplauso enorme! ¡Emillamos a familiares, amigos! ¡A pasar alual familiar! ¡Raxar alual familiar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Amigos, amigas Ahí te vas Saludos, saludos a Jesús, saludos a Yari Y sus campeones por allá también Y vamos con más La raza del barco, la raza de Fucoteca La raza del hijo Mi raza Obviamente la pobre La raza de Fucateca Desde la Marquita La raza de Fucateca La raza de Fucateca La raza de Fucateca La raza de Fucateca Continuamos, continuamos Saluditos, saluditos 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 Saludos, saludos, saludos Aquí están los chavos De las niñas, mira, ya viste Están decidiendo alcohol ¡Ya sé, no! ¿Viste, no! ¿Viste, no? No hay, no? ¡No hay, no hay! Seguro ¡No hay un beso! ¿Qué es eso? ¡No hay un beso! ¿Qué es eso? ¡Nosoté! ¡Vamos, diventas! ¡Un caballo! ¡Uuuuh! ¡Oh, tío, tío, tío! ¡Usted también se dio bonilla! ¡Cómo no! ¡Ah, todo detrás, todo detrás! ¿Cómo es? ¿Pero cómo creo que esa niña, compadre? ¿Sabe a jabón? ¡No, sí, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¿A que estas? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, tío, tío, tío! ¡No! No, 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 a mi mi lo se, yo te digo porque sé, a mi lo miego no sé. La, 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 la. Tienes cada vasca de morir. Tienes cada vasca de morir.